El Centro Ecológico consta de 11 estaciones temáticas, son maquetas demostrativas donde abarcamos diferentes temas ambientales. Y así recibe Adriana Sepúlveda, bióloga de fuentes de materiales y gestión ambiental de Consol, a las personas que visitan el Centro de Educación Ambiental CEA. El CEA es el Centro Educativo Ambiental, hace parte de un programa general que se denomina Ruta al Sol Eje Ambiental. Es un lugar para que los niños y la comunidad puedan venir y puedan adquirir conciencia ecológica y cuidado por el planeta de una forma dinámica, de una forma lúdica. Y en contraste con lo que hacemos día a día en la obra, que estamos en la Unión, que es una de las canteras de fuentes de materiales. A esta primera estación se suman otras 10, donde los niños y la comunidad que visitan el Centro de Educación Ambiental aprenden del cuidado, el respeto y la preservación del medio ambiente. Bueno, esta primera estación, lo que le queremos enseñar a la comunidad y a los niños es la importancia de mantener los bosques. Las consecuencias de tener un suelo sin árboles, lo que pasaría con la lluvia, con la escorrentía, con los sedimentos. Entonces, la importancia de tener el suelo cubierto de árboles y plantas. Bueno, estamos en la estación del ciclo del agua. Acá damos a conocer la importancia de este líquido vital, cómo se presenta, cómo circula en el ecosistema, la importancia de que los niños conozcan qué consejos tan sencillos podemos empezar a hablar de agua. La última estación es El Vivero. Allí se encuentra Guillermo León Santa María, el viverista de Consol. Es levantar las plantitas desde semillas. Yo salgo al área a recoger las semillas y desde semillas hasta que ya están de sacar a la vía. Soy el encargado de sostenerlas. Él tiene un secreto para que las plantas crezcan sanas. Las maticas, pues como ven, esta es la costumbre mía toda la vida, siempre las cojo a robarlas, acariciarlas. Las plantas hay que hablarles. Las plantas son como una persona. Las personas, ellos se acostumbran a uno y se acostumbran a verlo. Cuando termine la construcción de la doble calzada, las 11 estaciones didácticas de este centro de educación ambiental se llevarán a la biblioteca de Puerto Boyacá. Allí va a quedar un museo para que la comunidad misma pueda ingresar, para que los centros educativos puedan disponer de él y puedan también dar las capacitaciones a nivel de ecología y demás que requieran sus prades. La apuesta al servicio del CEA y el cumplimiento de todas las acciones de compensación ambiental demuestran que la Ruta del Sol Sector 2 se construye con responsabilidad ambiental.